Bueno, pues un gusto tener otra vez con nosotros a Daniel Niquet, programador, viajero, ¿cómo se le llama? Filosofo también. Ya también. Sí, me resistí a ponerlo, pero pues realmente es filosofía de vida, hemos platicado mucho ya de eso, ¿no? Bueno, previamente ya... Y un clavado a las nuevas tecnologías, ¿eso cómo se llama? ¿Tiene un nombre también? Pues se llama Explorador de las Nuevas Tendencias. Bienvenido, Daniel, gracias. Muchas gracias por invitarme. Y gracias, Marta, por el contacto, como siempre. Pues es que nos faltó mucho la vez pasada para platicar. Y bueno, pues se quedan cosas, ¿no? Sí, hay muchos temas. Siempre se quedan cosas, hay muchos temas. Y bueno, a mí me encanta, pues, contar historias, ¿no? Y a lo que yo vengo el día de hoy es a contar una historia. Antes de que empieces tu historia, recuérdale a la gente que nos ve cómo pueden seguir tus otras historias, en dónde te encuentran tus videos. Con mucho gusto. Pueden seguir mis videos. Hago un blog cada día, de lunes a viernes. Y bueno, ahora ya hice uno mientras estábamos empezando el programa. Videoblog. Videoblog. Y bueno, es muy fácil, es mi nombre que está ahí, bueno, por ahí apareció y va a aparecer. Se llama danielniquet.com, diagonal, vlog, con V, porque es de video. Muy bien. Entonces, ahí es donde pueden seguir. ¿Y estás en YouTube también como Daniel Niquet? En YouTube como Daniel Niquet, en Facebook como Daniel Niquet. Sí, con tu canal, con ese nombre, tu canal. Ahora sí vamos a la historia de hoy. Sí, pues, bueno, la historia de hoy es una historia que nos debería preocupar a todos, que a veces lo obviamos, pero no ponemos muchas manos a la obra, que es el lenguaje. Y la historia es, ¿cómo aprender un segundo idioma ha cambiado mi vida? Entonces, déjame yo más decirte que siempre te lo dicen, ¿no? Siempre te lo dicen. Hay que hablar inglés, ahora te dicen hay que hablar chino, de repente. Sí, japonés, aquí en Guanajuato, ¿no? Sí, en Guanajuato. Pero como que uno dice, bueno, pues ahí me meto un curso, no acabo, lo dejo a medias, medio entiendo, medio leo al 50%. Me defiendo. Pero tú sí dominas completamente. No que lo domine completamente, pero vamos, siempre hay un punto que puedes mejorar. El inglés. El inglés, el inglés. Que ha sido el lenguaje que ha cambiado mi vida realmente, ¿no? Y bueno, estamos como decías en un país, en México, en donde no estamos, vamos, el índice de inglés como segundo idioma no es tan alto, ¿no? La mayoría de la gente creo que está en un nivel bastante bajo el inglés. A ver, pese a que nos echamos en la secundaria varios muchos años, en la prepa, y entonces como que los sistemas pedagógicos no te hacen avanzar. Terrible. Te hacen odiar el estudio del idioma. Sí, claro, aplicas la ley del mínimo esfuerzo, lo mínimo que puedas hacer para pasar la materia, ¿no? En mi caso yo lo tenía desde el kinder, primaria, secundaria, universidad, hasta maestría. Tú eres niño bien, ¿no? Vamos a decir que en kinder me tocó el inglés, en primaria me tocó tres años, y luego ya no fui niño bien, y entonces tres años sin inglés. Y en secundaria creo que sí, ¿no? Sí nos dan, en las públicas sí es fácil, pero no, de todo no aprendes nada. Ni en la prepa, es como también semestres. Es como obligatorio en el programa. Sí, pero... Pero ¿dónde das el salto y dónde ya empiezas a dominar? ¿O en qué momento se te cambia el tipo en el idioma? ¿Ves la necesidad también? Sí, mira, la necesidad la veo desde la universidad. Cuando yo entro me doy cuenta que hay una opción de titulación por promedio. Entonces yo decido saltarme la tesis y todo eso como que, bueno, que la gente batalla y que realmente pues... El índice de no titulación por esta razón es muy alto, ¿no? Se quedan como pasantes, ¿no? Sí, se quedan como pasantes. Entonces yo dije, no, voy a hacer titulación por promedio. Y cinco años después estaba listo para titularme por promedio, cuando la sorpresa, ¿no? De que hay más requisitos y uno era el TOEFL, el examen que te avala como persona que puedes dominar el inglés. Entonces, bueno, mi opción, te lo digo con vergüenza, pero mi plan era como presentarlo una y otra vez hasta atinarle a la combinación de opción múltiple, ¿no? Porque no estaba como en posición de aprender inglés en un mes, ¿no? Es muy difícil aprender un idioma. Y bueno, para mi sorpresa es que pude atinarle a la combinación de opción múltiple la primera vez. Que es muy relativo eso de atinar, ¿no? No traías nociones. Sí, pero por ejemplo, en la parte que yo me sentí muy seguro que me iba a ir bien, me fue más o menos. En la parte que dije me fue muy mal, le atiné a más opciones. Pero esto me lleva a pensar en que no puedes atinarle en la vida, ¿no? No puedes ir atinándole para lograr las cosas que buscas. Entonces, en un trabajo que realmente te piden inglés como un requisito, no puedes atinarle. No puedes engañar al entrevistador, ¿no? Jugarle a la coincidencia. Yo conseguí un trabajo en gobierno del estado, en el área de informática, en el área de criptografía para firma electrónica. Pero no tenía mucho que ver en inglés, no era el requisito inicial. Entonces, bueno, pude entrar y después ya ir subiendo como de niveles, ¿no? Pero sí era como esa necesidad de que, wow, el inglés lo necesito y no lo tengo. Tengo una carrera que está basada 100% en el inglés y no puedo estar atinándole a la medida. Programador de computación. Programador de software. ¿Todos tus libros y manuales venían después? Todos. Después de unos años tuve la oportunidad de hacer una maestría en Querétaro, en Juriquilla. Y, bueno, es una maestría gerencial en software. Y todo el material estaba 100% en inglés. Entonces, bueno, el maestro en español, pero todo en inglés. La bibliografía. La bibliografía. Los enlaces, ¿no? Sí. Libros, todo. Materiales. Y después había que hacer ensayos en español, pero a partir de inglés, ¿no? Del material en inglés. Entonces, eso es otra cosa que pasé de noche porque también me titulé por promedio. Muy listo. Pero seguía sin hablar en inglés, ¿no? Estás dándole muy mal ejemplo a la audiencia. Sí, sí se puede. No, bueno, pero es que es una persona que ha leído mucho y que ha acumulado conocimientos desde hace mucho. Es muy inteligente, aparte de que sea... Sí, lo que te quiero decir aquí es como no ir a atinarle a la vida, ¿no? No puedes ir atinándole porque llega un momento en que sí tienes que atravesarte con la necesidad y tienes que ir a hacerlo, ¿no? Este es el punto clave en donde yo tengo que ir hacia allá. ¿Por qué? Porque encuentro un amigo, aquí mismo en gobierno del estado, que me dice, me voy a Chicago, conseguí un muy buen trabajo, hay una vacante, ¿te vienes conmigo? Vámonos. Y no sé por qué él obvió que yo sabía inglés y yo obvié que no necesitaba. Porque en tu currículum seguramente dices, pasé el TOEFL, ¿no? Quizás. Inglés 100%. Quizás, ¿no? Pero, bueno, llega el momento en que él descubre que no hablo inglés, ¿no? En que tenemos que hablar del tema. Y le digo, ups, oye, es que no hablo inglés. Uh-oh. Pero ahí lo aprendo, ¿no? Llegando a Chicago, porque pues es sentarme y es programar. Y me dicen, no, no es sentarte a programar. Vas a liderar equipos, vas a tener proyectos de software importantes, vas a hablar con el cliente. Tienes que hablar inglés desde el día uno. Y perdí el trabajo, ¿no? ¿Y ya habías renunciado? No, no, no. Todavía no. Ay, qué bueno, qué bueno, bueno. Todavía no, todavía no. Quizás una de las oportunidades que hubiera cambiado mucho mi vida, ¿no? Pero no lo sé porque no obtuve el trabajo. Entonces, me quedo con esta espinita de este amigo, ¿no? Otra amiga que su sueño de toda la vida era estudiar maestría, pero no en México, sino en el extranjero. Para buscar oportunidades más allá, ¿no? Y, bueno, han sido años de cursos, de presentar el TOEFL, de presentar este examen. No puede pasar todavía el día del examen. Está muy cerquita, pero es difícil, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Entonces, yo dije, bueno, para aprender un idioma tienes que ir al país en donde lo hablan. Y me fui a vivir a Estados Unidos porque mi hermano estaba ahí. Mi hermano se fue a estudiar a la universidad. Hace cinco años no hablaba más que español. Y ahora habla cinco idiomas fluidos. Wow. Autodidacta solo por YouTube. ¿Tu hermano? Mi hermano. Entonces, yo dije, no, necesito estar con alguien que tenga esta facilidad, que me ayude. Y, bueno, estar en el país en donde se habla. Yo llegué con un pánico que no te imaginas. Yo no podía salir a la tienda porque tenía miedo de hablar, ¿no? Me daba pena de que vieran que yo no puedo hablar inglés. Te diste cuenta que la mitad de la población habla en español. Pero la mitad que habla en español finge que habla inglés, ¿no? Entonces, y te quiere hacer, te quiere humillar muchas veces. Afortunadamente, mi hermano estaba en Utah, que es un estado en el que prácticamente no se habla español. Eso me ayudó mucho. Pero, bueno, ya después de una semana me sentí más, con mucha, más confianza, sí, seguridad. Me di cuenta que cuando nosotros conocemos extranjeros aquí, gente de Estados Unidos, no te ríes porque no habla bien, ¿no? Te das cuenta que es... Tratas de ayudarlo. Tratas de ayudarlo, adivinas lo que va a decir. Y, bueno, también es como, bueno, no es su idioma natal y no tiene la obligación de hablar español. Y, además, está haciendo un esfuerzo. Vamos a ayudarle. Yo me entré en esa sintonía y me puse a hablar inglés, ¿no? Después de, bueno, también hice una agenda muy, muy robusta, muy grande, 12 horas de aprendizaje. Como una hora de conversación, una hora de lectura, una hora de hablar en voz alta, leer en voz alta. Y una persona nativa que me corrigiera. Ver películas sin subtítulos, aprender una canción. Lo que sea, pero eran una agenda robusta para aprender rápido. En un mes... ¿En una institución? No, por mi cuenta. Por tu cuenta, sí. 12 horas por mi cuenta, solo... ¿Tu hermano te ayudó? Estando allá. Me ayudó bastante. Y cuando yo llegué, él me dijo en español, bienvenido, hermano, esta es tu casa. Y lo que quieras preguntar en español, es la última vez que voy a hablar español contigo. No, pues así sí aprendes. Así sí aprendes. Al día de hoy hablamos en inglés, no escribimos en inglés porque él sigue allá, está en Boston ahora. Y bueno, este caso de llegar a Estados Unidos... ¿Cuántos años tenías cuando eso pasó? Bueno, te habló de hace cuatro años. Hace cuatro años yo no hablaba gota de inglés, no hablaba ni una sola palabra. Ok, pero aún así cuando fuiste a Silicon Valley, ¿era como champurrado el español o cómo lo hiciste ahí? Fíjate. Porque tiene experiencia previa en Estados Unidos también. Sí, claro. Yo llego a Nueva York y llego con un equipo de 10 mexicanos. E hicimos un tour como de cinco días a las startups, a las empresas relacionadas con web, entre ellas Foursquare, algunas otras Etsy, que son tiendas y es muy importante, Etsy. Y algunas otras. Hablamos con los creadores, con los fundadores de las compañías. Nos dijeron todos los secretos, cómo iniciaron, cómo consiguieron funding, cómo se mantuvieron, cómo consiguieron clientes, cómo consiguieron todo, ¿no? Yo no entendí nada. En inglés. No entendí una sola palabra. Y todos los nueve, los otros nueve interactuando con ellos. Oh, de verdad, wow. Algunas cosas las pude grabar, otras no me dejaron. Y, bueno, es realmente frustrante, ¿no? Seis meses después, ya después de esta agenda robusta, que yo me sentía ya bastante seguro de poder hablar e interactuar, voy para Silicon Valley, empiezo como a colaborar. No realmente trabajar, pero colaboraciones pequeñas de una semana en los cuarteles de Google, en PayPal, en eBay. Y entonces, ya, era como mi sueño cumplido, ¿no? Yo no me fui a Estados Unidos para cumplir un sueño, yo me fui para aprender inglés. Yo había olvidado totalmente ir a Google, ir a Silicon Valley, al área de California. Pero, una vez que aprendo inglés, las cosas se dan solas y llego ahí, ¿no? Déjame decirte rápidamente que tenemos interactuación en el chat a través de YouTube, David. Y que hay quien nos dice que Marcus ve alta, ve chica. Y si yo aprendí inglés en la SECU, así que no digan que no se aprende nada de inglés en el nivel básico. Bueno, no, habrá gente que sí tiene muy buenos maestros. Hay compañeros que, o que ellos por su cuenta se aplican, pero que el sistema en general no te saca un 60% de muchachos. No, no, yo estoy atentada a decir que el 90%. Es bien importante dos cosas. Uno, el sistema educativo. Dos, la persona. Si tú quieres aprender, aprendes lo que quieras. Pero si no quieres aprender, por mejor sistema educativo que tengamos, no vas a aprender. Tienes que tener el deseo. Yo diferiría un poco. Hay sistemas que tenemos un problema en matemáticas, tenemos un problema en español. Y no todos los mexicanos, todos los negados, ni somos enemigos de las matemáticas, ni del español. Pero como que los sistemas no han sabido hacer el click para atraer a la gente. Bueno, yo diría hay gente que tiene atracción para las matemáticas que se la hacen que la pierda. Que hacen que la pierda, ¿no? Que a veces luchas contra el sistema cuando deberías ir junto con él. Junto con él. Sí, pues te hablo que yo resistiéndome al sistema, pues desde el kinder, 4 o 5 años, hasta mis 31 no aprendí inglés, ¿no? Y en un mes en Estados Unidos, con una firme convicción de aprender, lo aprendí. Entonces, mientras te propongas las cosas, las hagas, pues puedes avanzar. Y bueno, también utilizar las herramientas que tengamos a la mano, como es el sistema educativo. Por ejemplo, mira, casi nadie sabe gramática española. En español. Así las reglas estrictas del idioma. Pero la gente habla español. Y se hace entender en español. Es muy bueno aprender gramática, más si alguien quiere ser escritor, periodista, etc. Y el idioma es su herramienta. Pero de que hablamos español hablamos. Y cuando en el inglés empiezan con la gramática, es cuando te mata. En lugar de empezar con el tema de la conversación y que la gente se haga entender y entienda. Y luego empezar a revisar. No sé. No soy experto tampoco en enseñanza de idiomas. Pero sí creo que ahí podría haber un cambio, ¿no? ¿Sabes qué pasa mucho? Como eso que tú hiciste. Empezaste hablando, comunicando. Eso es lo que pasa, que nos devaluamos, nos autodevaluamos, nos sentimos menos. Llegas con personas. Yo, después de seis meses, llego a Nueva York otra vez, cuando no entendía nada. Seis meses después. Fui a un concurso de programación, un maratón de estos. Ah, sí, sí. Sacatones de programación. Y, bueno, había premios como para la mejor idea, mejor concepto, mejor diseño, mejor... Varias cosas. Y mejor overall, ¿no? Es como el mejor de todo. Y gano el primer lugar, ¿no? Con mi equipo, que era un colombiano y otro mexicano, que era mi hermano. Y ganamos el primer lugar, ¿no? Yo llego como sintiéndome chiquito, como, no, es que ellos programan mejor que yo. Yo soy mexicano, yo no sé tanto como ellos. Y al final los tenía a un lado de mi computadora diciendo como, ¿qué hiciste aquí? ¿Cómo fue? Como preguntándome, ¿no? Yo me sentía como, wow, no están tan acá o yo no estoy tan acá como pensaba. Como mexicanos tenemos buen nivel, solamente tenemos que ir y hacer las cosas, ¿no? Hay que decir que la chamba de Daniel Niquet cuando no está viajando o aprendiendo inglés o haciendo su blog es la programación, ¿no? Sí, es un buen aso, sí. Es decir, que es un asunto duro, ¿verdad? La programación es una cuestión. Pues es que todo es difícil, pero pues si te gusta y aquí, por ejemplo, tú viste que para poder progresar en algo que te apasionaba tenías que entrar en el molde, que era saber inglés. Claro. Entonces, eso es, ¿no? Igual a lo mejor si alguien quiere ser bailarín o bailarín, bailarina, pero no quiere a lo mejor ponerse a dieta, pues, o sea, nunca vas a realmente lograr nada. Tienes que sacrificar algo para poder… Que empiece a bailar, seguramente bajará de peso si baila. Oye, déjame decir nada más que Marcus es de Mexicali, es lo que nos dice y nos felicita por el concepto. No sé si por el tuyo o por el de Zona Franca, pero igual le damos mucho las gracias. Gracias a Marcus. Lo tomaremos para los dos. Bueno, y esto ha logrado que mejores, por ejemplo, tus percepciones salariales, que amplies tus horizontes de vida, que te enteres de cosas mejor dominando el idioma porque puedes acceder a textos. Pues por eso es como que cambié la vida, ¿no? Porque tú debes buscar un motivo el cual te entusiasme para aprender, ¿no? El mío pues era como buscar una parte laboral, pero después cambió porque conociendo a algunas personas en Estados Unidos comencé a viajar mucho en Estados Unidos. Y yo sabía que, bueno, si toda mi vida había estado en Irapuata y solo por moverme un poquito al país vecino viví tantas cosas tan padres e interesantes, pues entonces más allá había más, ¿no? Entonces mi motivo cambió y entonces yo seguí muy empeñado con el inglés por la parte de viajar por el mundo. Y al final viajé muchísimo, ¿no? Fueron cuatro años de viaje casi. ¿No te he dado por aprender otro idioma? Pues sí, mira, cuando llegué a Japón la primera vez, pues me apunté unas frases ahí en un acordeón, como para las frases básicas de llegar a preguntar por algo, pedir una comida. Y sí, ¿no? Como que empecé, pero después cambié, cada mes cambiaba de país. Entonces después tenía que lidiar con árabe y con francés y con alemán. ¿Cuál ha sido el país de un idioma que no sea inglés en el que has estado? Exactamente. Te ayuda mucho a saber inglés porque siempre encuentras a alguien que hable inglés, aunque el país no hable inglés. Japón es uno de los países que me sorprendió que no hablan nada de inglés porque yo pensé por la modernidad y por los tratados americanos. Claro, y no hablan nada de inglés. Yo lo sentí, es lo que yo sentí. La población, en general. Que el nivel en general es mucho más bajo que en México. Ejecutivos. En nivel de inglés. En las empresas, quizás. En cuestión de inglés, sí, claro, quizás solo un businessman muy ejecutivo, etc. Pero sí es la verdad que te sirve el inglés para bastante. Y en mi caso particular, yo no pude haber viajado a todos esos lugares, países y años si no hubiera sido por el inglés. Porque ahora yo no trabajo en México. Yo vivo en Guanajuato capital porque me encanta, estoy enamorado de la ciudad. Pero no tengo salario ahí, ¿no? Yo trabajo remotamente con gente, me da igual, gente de Japón, de Filipinas, de Alemania, de Argentina. Y aunque sean argentinos, ellos no saben dónde estoy. Y hablamos en inglés, ¿no? Entonces, el hecho de que yo esté escribiendo e interactuando con estos clientes en inglés, me ha dado la oportunidad de viajar por el mundo y de seguir hoy día en un trabajo donde gano en dólares. No mucho porque mi filosofía de vida es trabaja menos, vive más. Pero ganas más que si fueras un empleado, digamos, del gobierno del estado de 8 o 10 horas al día. Lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Como más efectivo, como que las horas sean más efectivas y no horas a silla. Más productividad. No horas a silla. No ir a calentar la silla para tener un salario en la quincena, sino pues trabajar menos, minimizar y optimizar resultados, ¿no? O que te guste más el trabajo de tal manera que no lo confundas con trabajo. Exacto. Esa es otra cosa. Exacto. Yo trabajo en un coffee shop, yo trabajo tomando el cafecito, relajado, viajando. Es realmente un estilo de vida. O de trabajo muy, muy relajado. Siempre digo que yo vivo en un cero estrés, un nivel de cero estrés. No tengo estrés. Muy bien. Nos pregunta otras cosas, Marcus. Le respondo rápidamente. Que si esto es en streaming o también pasa por televisión aérea. Bueno, el programa, el concepto original es un streaming por internet. Después de que nos cerraron las puertas en muchas televisoras y estaciones de radio por aquí, porque también abordamos temas políticos en un tono crítico. Y ahora nos han retomado algunas televisoras de cable, particularmente en Guanajuato, Dolores y San Miguel. Ayer tengo quienes hemos establecido algún tipo de alianzas y de acuerdos. Pero el concepto básico es streaming por internet y el podcast en YouTube. Se le dice así, ¿verdad? Se queda el programa bajo demanda en YouTube por segmentos o por entrevistas. Además de estar en Zona Franca TV en YouTube, estamos en la página www.zonafranca.mx. Ahí está pasando también el programa. Bueno, anunciar oficialmente que Daniel se integra con mayor frecuencia a la revista de la UNO para tener un espacio fijo. Todavía no sabemos si una cada semana o cada 15 días, pero lo iremos platicando para hablar de todas estas cosas, Daniel. Pues muchísimas gracias. Lo habíamos hablado como... Espero que lo tomes como trabajo y no como... No como trabajo, sino como vida. Como parte de... Como estilo de vida. Y bueno, no vas a grabar algo para tu podcast. Aprovechando... Porque tiene un programa... Estamos aquí. La gente podría verla más o menos como me veo cuando estoy grabando. Siempre tengo este equipo con este micrófono. Con esto haces tus videos para YouTube. Con esto hago mis videos para YouTube. Tengo esta cámara que puede voltear hacia mí. Puede voltear hacia cualquier lugar. Aquí voltea hacia Marta. Está padre el juguetito. Sí. Y bueno, voltea hacia el frente también. Y tiene un anti... ¿Vibrador o estabilizador? Estabilizador. ¿Cuántas visitas tienes ya en tu blog, en tu videoblog y en tus videos en YouTube? ¿Cuál es tu récord? Pues van más o menos 50 mil visitas. En YouTube está muy bajo. Realmente en Facebook está funcionando mucho mejor. Porque en Facebook pasa cada video de las 500, 1000 views. Todavía es muy bajo. Estoy empezando. Empecé hace tres meses. Entonces, va subiendo. Y cuando viajes lo harás también. ¿Sería esto el compromiso? Pues, de hecho, sigues viajando dentro de México. Y sigues haciendo... Estoy muy concentrado en viajar en México y estoy cubriendo como los lugares ahí encantados, pueblos mágicos, lugarcitos escondidos, para compartir con la gente y sepan que México está increíble. Es mi país favorito, como de veintitantos que logré conocer y que seguiré conociendo. Pero de los que he visto, México es número uno. De eso platicaremos en los próximos segmentos y espacios con Daniel Niquet, a los que tenemos que buscarle un nombre, ¿no? Sí, vamos a... Marta, nos vamos a buscar. Te dejamos la tarea. Así es. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí, como siempre. Pues, muchas gracias. Marta, también gracias. Arnoldo, gracias. Vamos a una pausa. Vamos a hacer una llamada telefónica un momento más.